¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos muy buenas tardes, donde se encuentren en cualquier parte de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa. Es un placer estar con ustedes conectados una vez más. Y bueno, en esta tarde me siento muy, muy contento. Tengo el gusto de presentarles a una de sus objetivas líderes de equipo que está haciendo un trabajo espectacular en la expansión de nuestra compañía, no tan solo en el mercado de México, sino también ya creciendo con grandes prospecciones en el mercado europeo, Estados Unidos. De hecho estaba a punto de viajar hacia Estados Unidos en un viaje de pasión y familiar, pero bueno, desde allá estará desarrollando esta gran oportunidad. Y yo tuve el placer de conocerla a ella en diciembre de, no del 2022, en el 2021. Ella se sumó a mi equipo y fue una gran sorpresa cuando se sumó. Es una mujer muy guapa, es mamá, ¿verdad? Tiene unos hijos hermosos, ya también es abuela, ya está hasta jubilada porque comenzó a trabajar muy joven. Y ella nos cuenta que tan pronto como empezó a recibir su percepción de jubilación, se dio cuenta que había disminuido su ingreso en lugar del 100%, lo que ganaba disminuó al 70%, y que ahora lo recibía de manera mensual, no quincenal, entonces pues tenía que verse más administrada. Entonces, tú y yo sabemos que, bueno, pues con el 100 apenas a veces alguno nos alcanza, pues con el 70, pues se complica. Y en la búsqueda de oportunidades, ella emprendió en otros negocios, y es ahí cuando justamente una amiga que había conocido en eso, le presenta un servicio nuestro para que ella fuera cliente ese servicio, y le platicaron un poco de nuestra oportunidad, y digo, oye, ¿sabes qué? Yo no nada más quiero el servicio, yo también quiero esta oportunidad, yo estoy buscando una forma de crear ingresos adicionales. Hoy, no nada más te voy a presentar a alguien que inició justamente así, nadie la invitó, ella misma vio la oportunidad con unas muy pocas palabras en una plática, tomó acción, y me encanta porque es una mujer decidida, es una mujer de carácter, es una mujer que cada día veo su crecimiento, yo siempre digo que de broma la conocí con sombrero, ¿verdad? Porque me mandó una fotografía de sombrero, se veía muy guapa, muy típico mexicano, pero ha crecido una manera espectacular, es que no te quiero robar más tiempo, y te quiero dejar para que te presentes tu oportunidad para el mercado de Latinoamérica, es decir, México, Colombia y Perú, a nuestra ejecutiva líder al frente de la expansión de Latinoamérica, María Luisa Ramírez, ¿cómo estás? María Luisa, buenas tardes, te dejo la sala toda tuya, y saludos a todos los amigos de Facebook. Hola, muy buenas tardes, gracias Jerry por la presentación, bueno, una maravillosa presentación que yo no pensaría que tuvieras ese concepto y esa idea de mí, pero me enorgullece, me enorgullece que me veas de esa manera, y pues bueno, mi testimonio podía ser muy empático con otras mujeres, porque yo antes me daba pena inclusive decir, quizás mi edad que era jubilada, y que como que ya no podía hacer nada, ¿verdad? Pero sí, hay mucho que hacer, ya les dijo Jerry, soy María Luisa Ramírez Martínez, estoy hablando desde Zamora, Michoacán, y pues bueno, ya les dio mi presentación, pero sí, nada más quiero terminar diciendo que sí, trabajé durante 30 años en el instituto, institución de la salud, en el área de la salud, y pues bueno, tuve una jubilación en la cual, pues sí, tengo mi pensión ahorita, pero pues no está alcanzando, ¿verdad? La vida cada vez está más difícil, y por hoy, sí, ya les dijo Jerry, mi mi ingreso se disminuyó al 70%, lo estoy cobrando cada mes, y por lo tanto, pues bueno, me dio, este, y tuve intención de buscar otras alternativas de ingreso, y ya no quería trabajar yo tanto tiempo, tantas horas, ni estar checando una tarjeta, ni dependiendo de un jefe, ni de nada. La alternativa que busqué fue que empecé ofreciendo productos de belleza, y no, no tuve los resultados que yo estaba necesitando, sí tuve resultados, pero no los que yo ocupaba, y en ese momento apareció también en mi vida esta gran oportunidad que hoy vas a escuchar, y yo le digo que no es una otra oportunidad, es la oportunidad de que también tú puedas cambiar tu vida, si decides y si eliges después de que termine esto, tomar esta oportunidad que ahorita te voy a platicar. Y pues bueno, ya vimos un maravilloso video en el cual nos dio un pequeño resumen de lo que yo te voy a platicar a continuación, y yo cuando lo vi, lo único que entendí es que yo podía ganar dinero cada vez de que la gente usara los servicios esenciales como telefonía, como internet, televisión, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ¿qué nos dijo ese video? Imagina que tú pudieras crear un ingreso mensual y constante generado de los servicios que tanto tú y todo el mundo ya ocupa, ya paga y ya necesita. Eso está espectacular. ¿Y quién nos da esta oportunidad? Pues Flash, Flash Servicios, y te digo que es la compañía número uno en venta directa de telecomunicaciones, energía eléctrica y otros servicios esenciales. Es una empresa que le pertenece a ACN y está evaluada y calificada por más de 120 instituciones y revistas, y pues bueno, eso nos da una gran confianza, ¿verdad? Nosotros ya tenemos una gran trayectoria de éxito, ya tenemos 29 años en el mercado. Tenemos nuestro corporativo principal, si te das cuenta, en esta fotografía, que se encuentra en Concord, Carolina del Norte. Aquí se hacen todas las operaciones que nosotros necesitamos hacer de acuerdo a nuestro negocio. Pero como te digo, estamos en total expansión. Pues, ¿qué pasa? Que se están, estratégicamente se están abriendo más sedes en todo el mundo. Ahorita, por lo pronto, ya tenemos en Ámsterdam, en Polonia, Tokio, Seúl, Bogotá, Sidney, y vienen otros dos, otros dos países que se van a abrir, Singapur y Malasia. Y bueno, te platico, estamos en 29 países ya presentes, estamos en los cuatro continentes, y pues esto se ha generado más de cuatro billones de dólares de ingresos en los últimos cinco años, así como lo estás escuchando. ¿Cómo se ha adquirido esta gran cantidad de dinero? Gracias a los millones de clientes que cada día se están redireccionando o se están, este, se están adquiriendo alrededor de todo el mundo. Y bueno, tenemos una misión que me encanta, que nos dice que, este, la compañía empodera personas, a personas así como tú y así como yo, y nos da la oportunidad de generar ingresos, así como lo hacen las grandes compañías de servicios esenciales. Y bueno, te platiqué quiénes somos, en dónde estamos, para dónde vamos, y te voy a platicar ahora qué es lo que nosotros estamos ofreciendo. Nosotros ofrecemos servicios esenciales para negocios y para el hogar, ¿sí? Y actualmente en Estados Unidos te lo voy a mencionar porque hablo de Estados Unidos principalmente por tres, tres, este, características muy importantes. La primera, pues, que la compañía en las en Estados Unidos. La segunda, que ofrecemos todos los servicios que ahorita te voy a decir. Y la tercera, es que todos los latinos tenemos un conocido, un familiar o un amigo en Estados Unidos, y resulta que nosotros desde nuestra tienda en línea estamos trabajando en Estados Unidos y en los demás 29 países, ¿sí? Y bueno, ¿qué ofrecemos allá en Estados Unidos? Estamos ofreciendo telefonía celular, televisión, internet, paquetes o combos, y ahí te va la palabra mágica que a mí me dio todo el sentido cuando escuché esto. Electricidad y gas, así como lo estás escuchando. Tenemos procesamiento de pagos, tenemos seguridad y automatización, que son las alarmas, y tenemos protección de identidad. Y aquí te das cuenta también que estamos trabajando o estamos aliados con las unas marcas muy importantes como estas que estás viendo tú en la lámina. Pero bueno, te platico ahora en Latinoamérica, que esta presentación está pues especialmente para Latinoamérica. ¿Con qué servicios estamos trabajando actualmente? Pues estamos trabajando con telefonía celular en México, Colombia y Perú, con nuestra propia marca que es Flash Mobile. Estamos trabajando con televisión en Colombia, con nuestro aliado Direct TV. Tenemos internet inalámbrico, también con Direct TV en Colombia, y este internet inalámbrico también en México y Colombia con nuestro aliado Retemex. Y también estamos trabajando con seguridad y automatización con nuestras alarmas, este, ni nada más ni nada menos que con el gigante de la protección que es ADT. Y pues bueno, en diciembre pasado también nos liberaron nuestro cuarto, quinto y sexto servicio con este de Flash Home, que es que lo que nos está ofreciendo es internet de fibra óptica, doble play, triple play con telefonía, internet y televisión, ni nada más ni nada menos que con el gigante Total Play, así como lo estás escuchando. Y pues bueno, ahorita por lo pronto estamos también muy felices y ya estamos muy esperando nuestro siguiente servicio que ya está abierto en Europa. ¿Cuál es ese servicio? Pues ni nada más ni nada menos que tenemos y contamos con la plataforma de los viajes, ¿sí? Estamos ofreciendo una membresía y la plataforma de viajes y cambiar estilo de vidas en las personas. Tú conocerás personas que les guste viajar así como a mí, pues bueno, ya contamos con este servicio en el cual podemos tener descuentos desde un 60, 70 y hasta 80 por ciento de descuento en nuestros boletos de viaje, nuestros boletos de cruceros, hoteles, etcétera, etcétera. Y lo último que nos están dando la información que ahora vamos a tener también el servicio de poder ofrecer seguros compartidos para la salud, ¿sí? Ahora la pregunta, conocerás gente que se enferme, así como lo estás escuchando, nosotros ya vamos a poder ofrecer ese servicio para que la gente pueda contar con servicio de salud. Y pues bueno, este nuestro modelo de negocio que nosotros estamos manejando, ya no es el tradicional que estábamos, este se estaba manejando anteriormente, nosotros ya no tenemos publicidad ni por radio ni por televisión, no lo vas a escuchar por ninguno de esos medios y por una sencilla razón, porque de esa forma se están gastando millones de pesos en este tipo de publicidad, porque a veces la publicidad la hacen artistas, la hacen futbolistas, etcétera, etcétera. Nuestra compañía nos dice, en lugar de yo repartir esa cantidad de dinero a esas personas, a esas celebridades, mejor prefiere repartirla entre tú y yo y todas las personas que estamos viendo esta gran oportunidad y nos paga nosotros por hacer su, la recomendación, ¿sí? Y tenemos la más poderosa que es la de boca en boca y de esta manera estamos haciendo nuestro marketing de relaciones. Y pues bueno, si todo esto que yo te estoy platicando te está dando todo el sentido, pues yo te digo que tienes la oportunidad de tú participar también y hay dos formas para que tú puedas hacerlo. La primera que sería, sería iniciar como cliente y de esa forma pues vas a tener algunos beneficios. Vas a tener un apoyo entre amigos y tú vas a poder ayudar a la persona que te invitó a escuchar esta información. Nosotros tenemos una alianza también con los bancos de alimento, que eso me encanta muchísimo. Si a ti te gusta ayudar como nos gusta a mí y a todo el equipo que ya estamos formando, pues tú también lo puedes hacer. Fíjate que cada vez que tú haces una recarga en tu teléfono celular, como ya lo estás haciendo actualmente, pero con nuestra compañía una parte proporcional de ese dinero se va a esos bancos de alimento en donde se están alimentando miles de niños, miles de adultos mayores y hasta familias completas que están en extrema necesidad. Eso me encanta a mí porque la ayuda llega directamente donde tiene que llegar. Y pues bueno, también nosotros te vas a dar cuenta que estás en una empresa sólida, ética y transparente y en la cual también te estamos ofreciendo algo increíble. Tenemos un programa de referidos que ninguna otra compañía te va a dar. ¿En qué consiste este programa? Pues que la compañía te da por promover su servicio, por recomendarlo, te da tu servicio completamente gratis. Así como lo estás escuchando, ¿cómo funciona? Pues bueno, tú vas a probar el servicio de telefonía en este caso y ahora vas a recomendar el servicio. Cinco familiares, conocidos o amigos y tú vas a tener tu saldo, así como lo oyes, gratis de por vida. Sí, yo lo que te puedo decir en mi caso es que yo ya voy a hacer un año que ya no estoy pagando telefonía y pues eso también me encanta y está muy, muy bien. Y pues bueno, también si tú, después de que ya pruebas el servicio y estás convencido quieres ganar dinero, pues puedes integrarte al equipo de negocio para que empieces tú también a generar ingresos. Y bueno, la segunda forma de que tú puedes participar con nosotros, que para mí es la más inteligente, pues tener los beneficios como cliente que ya te platiqué y también como gran líder o como socio o distribuidor autorizado. De esta manera, si tú decides hacerlo, vas a tener un negocio en los 29 países que ya te platiqué, vas a tener soporte y atención a clientes, vas a tener un negocio en línea y vas a tener un sistema online donde vas a poder tener tu seguimiento y tus reportes. Ese seguimiento lo vas a poder llevar en la palma de tu mano, en tu propio celular, en alguna laptop, en alguna tablet, en cualquier dispositivo que tú tengas, ahí vas a poder mirar cómo va tu negocio, cuántos socios tienes, cuántos clientes tienes, cómo te pagan y cuánto te pagan. Y eso pues está espectacular. Y pues bueno, también tenemos representación de hallazgos estratégicos en todo el mundo. Y lo que más me encanta a mí de esta compañía, pues que tenemos un plan de desarrollo personal y de liderazgo, en donde a mí personalmente me han hecho este crecer como persona, crecer como empresaria y también ahora ya te estoy aquí, estoy enfrente de ti, presentándote esta gran oportunidad cuando yo ni siquiera podía hablar enfrente de las personas. Entonces eso me encanta porque la compañía nos lo ofrece completamente gratis. Ya no vas a pagar cuando esos cursos cuestan muy caros. Y pues bueno, cuando tú decides ser socio de la compañía, vas a contar con tu tienda en línea, tu página web, así como lo estás viendo aquí, en donde vas a, vamos a, vas a tener todos tus datos, tu fotografía, tu, este, tu nombre y de esta manera tú vas a poder presentar tu tienda en todos los 29 países donde ya te platiqué. Haz de cuenta que tú tienes un Amazon o tu tienda en línea donde vas a poder ofrecer servicios esenciales. Y pues bueno, cuánto costaría, este, cuál sería la inversión que tú tendrías que hacer para tener este tamaño de negocio, pues ni nada más, ni nada menos que en México 6,875 pesos, en Estados Unidos 199 dólares, en Colombia 995 mil pesos y en Perú 995 soles. Sí, así como lo escuchas, esta, este pago va a ser por única vez, me encanta esto porque, ¿qué crees? Yo creo que mi celular costó más caro de lo que me está, me costó mi membresía para poder yo distribuir servicios esenciales. De esta manera, pues tú no vas a tener inventarios, no vas a tener ni vender nada, este, no tenemos entregas, no hay cobranzas, este negocio es heredable, es vendible y es traspasable y eso me encanta. Y pues bueno, nada más por lo que vamos a pagar al año, es una cantidad de 50 dólares, ¿por qué? Por el mantenimiento de nuestra página. Eso es todo lo que costaría tu membresía y pues bueno, si todo esto te está dando sentido, ahora te voy a platicar que aparte de tener todos los servicios que puedes contar con ello, pues también la compañía nos paga y te voy a platicar el plan de compensación que nos está ofreciendo. La compañía nos paga de diferentes maneras, pero te platico las primeras tres que son, la primera, ¿de qué se trata cuando llegamos a ACN? Pues se trata de hacer clientes o de redireccionarlos. Acuérdate, los clientes ya usan teléfono, ya usan internet, ya usan gas, luz, ya usan todo. Solamente hay que redireccionarlos y la primer forma de esos clientes directos que tú tengas, la compañía te va a pagar de un tres hasta un quince por ciento del consumo comisionable de esos clientes, ¿sí? La segunda forma es que vamos a empezar a hacer equipo y los clientes de tu equipo también te van a pagar hasta un cuatro por ciento de ellos, hasta un quinto nivel y de la, de, para los lados hasta, hasta la forma, hasta el infinito, ¿sí? La tercera forma es un bono de adquisición de clientes, donde vas a tener desde quince hasta trescientos cincuenta dólares y ahorita te voy a platicar cómo sería cada una de estas formas con más detalle. Pues bueno, la primer forma que te platiqué que vas a tener un ingreso residual personal desde un tres hasta un quince por ciento del consumo total comisionable de todos tus clientes y para que me entiendas un poco más, vamos a hacer un ejemplo hipotético en el cual lo vamos a entender más claramente. Suponemos que tú ya estás en la compañía, ya tienes dos meses, tres meses, dependiendo cómo tú entres, con qué velocidad entres a trabajar y suponemos que ya tienes cien clientes en tu cartera, ¿verdad? Y si esos clientes hacen, tienen un consumo de veinte dólares en los servicios, de sus servicios, yo te platico en mi, en mi recibo de teléfono celular, de luz, yo pago trescientos pesos mexicanos y de mi celular doscientos pesos que pagaba ya son quinientos pesos, ¿sí? Aquí veinte pesos, veinte dólares, que en pesos mexicanos serían como cuatrocientos pesos, por el quince por ciento que ya tendrías tú por esos cien clientes, ¿qué resultado tendrías en dinero? Tenías un ingreso de seis mil pesos o de trescientos dólares mes tras mes, ¿sí? De esta manera, pues tú ya tienes un ingreso que pienso que ya te ayudaría para tener unos cambios ya en tu casa, ¿verdad? En cuestión de dinero. Ahora, la segunda forma del ingreso residual adicional de tu equipo, que es del cuatro por ciento del consumo comisionable de todos los clientes de tu equipo hasta un quinto nivel de profundidad. Te platico con este sencillo ejemplo, que a mí me dio todo el sentido cuando yo lo escuché, porque lo entendí muy rápido, porque está muy sencillo de hacer este trabajo. Mira, aquí en este círculo azul, pues esa figura, pues ahí eres tú, la personita que decidió hacer este negocio, y aquí vamos a hacer el ejemplo que tú nada más redireccionaste o tienes este cincuenta clientes directos y con cincuenta clientes tú ya tienes un quince por ciento de ingreso residual. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el trabajo que aquí vamos a empezar a hacer? A formar un equipo, que te vamos a enseñar cómo se hace. Y aquí la pregunta, ¿conocerás a tres personas que necesiten un ingreso extra o que quizás no tengan trabajo y que también necesitan con urgencia esta oportunidad? O a lo mejor personas que todavía tienen un trabajo, pero que no está alcanzando. Entonces, que tengan también la decisión de hacerse socios. Tres personitas que vas a invitar, les vamos a ayudar y les vamos a enseñar cómo también ellos redireccionen o hagan sus cincuenta clientes cada uno. Estos del círculo morado, pues ellos van a invitar a tres personas también, cada uno de ellos, con la misma cantidad de clientes, que también les vamos a ayudar cómo lo hagan. Los del círculo naranja invitan a tres personas cada uno, los amarillos invitan a tres cada quien, con el círculo verde. Y este ejercicio, si lo hacemos solamente en cinco ocasiones, así como te lo digo, cinco veces nada más este ejercicio, ¿cuál sería el resultado en socios, en tu equipo o en tu organización? Tú tendrías 363 socios, tú solamente invitaste tres. En tu cartera de clientes tendrías dieciocho mil doscientos clientes, tú solamente hiciste cincuenta y vamos a tomar el mismo ejemplo de esos veinte dólares de consumo de sus servicios por el cuatro por ciento, ¿cuál sería la cantidad que tú vas a tener de ingreso? Tendrías catorce mil seiscientos setenta dólares, casi quince mil. En pesos mexicanos estamos hablando de doscientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos, casi trescientos mil pesos. La pregunta es, ¿te ayudaría, te serviría esta cantidad de dinero? Estoy y bien segura que sí nos va a ayudar. ¿Esto de qué depende? Pues de cómo tú quieras trabajar, cómo llegues. Yo no te estoy diciendo que vas a ganar esto, puedes ganar esto, puedes ganar más, puedes ganar menos, pero yo lo que te puedo decir es que aun que tú hicieras la mitad de este trabajo, tú tendrías un ingreso de casi ciento cincuenta mil pesos, que yo pienso que a todo el mundo nos caería súper, súper bien. Y pues bueno, te platico la tercer forma de que la compañía nos paga, pues son los bonos caps o bonos por adquisición de clientes. Mira, cuando nosotros llegamos a la compañía, acuérdate, todos llegamos sin saber nada, alguien nos ayuda, alguien que ya está más adelante que nosotros, lo mismo vamos a hacer contigo y vamos a empezar a escalar o a tener posiciones, ¿sí? Aquí en estas, en estas posiciones son seis las que nosotros estamos manejando y de esta manera, dependiendo la posición que tenemos, nos van a dar un bono muy, muy bueno por el simple hecho de que de empezar a crecer nuestro negocio y empezar a ayudar a las personas que vamos a, estamos invitando, ¿sí? ¿Cómo vamos a empezar a escalar? Pues la primer, la primer, el primer escaloncito que vamos a subir, pues es el QVL o distribuidor autorizado, así le vamos a llamar, ¿cómo calificamos o cómo subimos ese primer peldaño? Con la cantidad de cuatro servicios, ¿sí? Cuatro personas que hablen por teléfono, cuatro personas que quizás paguen la luz, conocerás, cuatro personas que hagan eso, claro que sí, pues con esos cuatro servicios tú ya hiciste, estás en la primer posición, vamos a empezar a formar un equipo, a invitar personas a que escuchen esta presentación y entre más crezca tu equipo, más, más rápido vas a tener y obtener las posiciones que aquí te estoy mostrando. Todos vamos directito al TC que aquí nos está mostrando, que es un coordinador de equipo y nosotros le llamamos cuando ya todos estamos contentos y todo cambia, ¿por qué? Porque dependiendo de la posición en donde tú estés, así es el bono, ¿sí? Entonces, en esta posición de TC, no estamos, estoy hablando de un bono de dos mil trescientos pesos acá en México, en donde nosotros tenemos en el equipo una, una, este, un objetivo muy claro que queremos calificar, así como te calificaste tú, con cuatro servicios mínimo a diez personas al mes, en el cual pues veintitrés mil pesitos en tu bolsillo, creo que no te cae nada, nada mal, ¿verdad? Y así puede ser un poco más. También te digo que la compañía nos incentiva, nos motiva, nos da viajes a las personas que llegamos con todo a hacer este negocio y pues nos da los viajes cada año, ¿sí? Todos podemos participar. Y pues bueno, también te tengo otra noticia muy, muy buena, que tú puedes, este, recuperar tu inversión en tus primeros treinta días, así como lo estás escuchando, ¿cómo va a suceder esto? Te platiqué que la compañía nos ofrece bonos de diferentes maneras, pero te platiqué los primeros tres, pero también nos da bonos por adquirir clientes. Y aquí te muestro cómo podías tú recuperar tu inversión en esos treinta días. La figurita del medio eres tú y vamos a, este, hacer que tú en tus primeros treinta días hagas o redirecciones ocho clientes. Ocho clientes, quizás nada más de telefonía celular, para que me entiendas, que hagan una recarga de doscientos pesos y, este, tú, la compañía te va a dar un bono de dos mil quinientos por ese simple hecho de hacer esos clientes, ¿sí? Ahora, si en tus primeros treinta días invitas a tu primer persona, que la vamos a ayudar a que se califique, también como tú, con cinco clientes, vas a tener otro bono de tres mil pesos, te invitas a tu segunda persona, que también la vamos a ayudar a que se califique con cinco clientes, te van a dar otros dos mil quinientos pesos, en el cual tú vas a tener una cantidad de siete mil quinientos pesos en tus primeros treinta días y, pues, bueno, de esa manera tú recuperas tu inversión y, pues, vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Para que tú ya estés más contento, igual que estamos nosotros. También te digo que tenemos, este, podemos alcanzar la vicepresidencia en tu primer año y tú puedes tener un bono espectacular, así como lo estás viendo. En Perú tenemos, te darían en un año aproximadamente, en trescientos sesenta y cinco días, de haber trabajado un bono de noventa y seis mil soles, en México trescientos treinta y cinco mil pesos y, en Colombia, más de noventa y cinco mil, este, pesos de allá, ¿verdad? ¿Cómo te ayudaría esto? Pues, espectacularmente, todo esto lo puedes lograr y, pues, bueno, te platico también qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica, te platicé al principio que estamos en total expansión, por lo tanto, viene la apertura de más de trece países en los siguientes diez años, vienen más de setecientos millones de clientes potenciales y vienen más de diecinueve servicios esenciales, los cuales se están abriendo muy rápidamente y, pues, bueno, aquí la pregunta para ti es, ¿tú con qué cantidad de todos estos millones de clientes te gustaría quedarte? todo depende de ti y, pues, bueno, eso es lo que estamos ofreciendo, lo que tenemos ahorita y, pues, bueno, cuando tú llegues a con nosotros a nuestra compañía, pues, vas a tener, vas a recibir formación y asistencia, vas a tener capacitación, capacitaciones locales, vas a tener entrenamientos en línea, tenemos eventos nacionales, acá en México, nosotros tenemos una muy importante que es una cumbre de liderazgo que la vamos a tener el 11 y 12 de junio en Puerto Vallarta, así como lo eres, lo escuchas, ¿por qué? porque nuestra compañía también nos gusta divertirnos, porque también la pasamos muy bien mientras estamos trabajando y, pues, bueno, cuentas con un equipo de soporte y este es tu propio negocio en donde nunca, nunca estarás solo, porque ahí vamos a estar un equipo atrás de ti y, pues, bueno, ¿qué es lo que te propongo? Arranca tu negocio hoy mismo, no lo pienses si estás escuchando este video, pues, no lo pienses más, inscríbete con la persona que te invitó, que te envió este video, pues, acércate y con todo gusto te vamos a ayudar y ¿cuáles serían tus primeros objetivos que aquí tienes que hacer? Pues, serían tus primeros clientes, vamos a utilizar todo, todo un sistema que ya tenemos formado, ya nada más te lo vamos a hacer saber y enseñar para que tú lo puedas hacer, vamos a hacer un programa de 90 días y vamos a hacer la inauguración de tu tienda en línea también para que tú puedas ya tener tu página y tu tienda y, pues, bueno, ese plan de acción de 90 días, ¿para qué es? Pues, para que tú te conviertas en, tenga las primeras posiciones que de las cuales ya te platiqué y tú ya puedas estar generando esos bonos caps y esos ingresos de los cuales ya te, ya te dije. Y, pues, bueno, esa es la información que hoy, hoy quise presentarte. Es la gran oportunidad que tú tienes y, pues, muchas gracias por escuchar esta información. Espero y te dé todo el sentido y, pues, puedas tomar y puedas elegir tener una, este, una decisión para tu vida. Muchas gracias. Excelente presentación, excelente conferencia, pero estás teniendo grandes resultados. Muchísimas felicidades, María Luisa. Me ha encantado la presentación y, pues, bueno, para todas las personas que nos vieron por Facebook, ya saben por qué hay personas que pueden desarrollar esto, personas que trabajaron 20, 30 años, como lo hizo María Luisa, se jubiló y dijo, bueno, pues, vamos por más ingresos. Estaba tomando un vigor y un crecimiento espectacular en su desarrollo personal gracias al sistema que tiene la compañía, pero no nada más eso. Está desarrollando y está creciendo un ingreso para su economía actual, pero sobre todo para su economía futura de corto, mediano y largo plazo y es una de las personas, si tú eres familiar, amigo, conocido o ya estás trabajando en el equipo de María Luisa, muchas felicidades, pero si no, ponte en contacto con María Luisa. Ella te va a guiar a dar los primeros pasos, te va a decir cómo hacerlo de la misma manera que ella lo hizo. Incluso me gusta mucho porque María Luisa es una persona que le encanta ayudar a las personas y te va a enseñar todo lo que ella sabe que es un atributo de nuestra compañía. Esto te va a guiar, te va a acompañar y lo que me encanta es que ella cuando no sabe dice, oye, esto no lo sé, pero arriba sí lo sabe y en equipo lo resolvemos. Así es que muchas gracias, felicidades, no por algo tiene los resultados que tienes y nos despedimos amigos de Facebook, gracias por haberse conectado esta tarde con nosotros, a nuestros amigos de Zoom. Se va a quedar grabado para que después en el canal de YouTube que tiene María Luisa también lo puedas ver nuevamente. Gracias, que tengan buena tarde, bendiciones.